Me ha dicho un compañero de que hay algo oculto en un vídeo de los de Supercell y que ha pasado por delante de nuestras caras y nadie se ha dado cuenta. Sinceramente me ha sorprendido mucho lo que he visto y lo he visto y he grabado el audio también mientras lo estaba viendo para que vosotros lo escuchéis junto a mí y lo veamos todos juntos. Y para vosotros noviembreros y noviembreras que estáis suscritos al canal, estad atentos porque cada cierto tiempo vamos a tener sorteos. Buenas novembreras y noviembreros, bienvenidos a Noviembre Rojo YouTube, yo soy SuperGory y hoy os traemos una cosa que yo creo que os va a sorprender, porque yo me he sorprendido y es que esto se viene repitiendo de hace bastante estos vídeos promocionales que nos mete Clash of Clans ¿Siempre hay alguna puntillita? Bueno, siempre no, pero muchas veces sí. Yo cada vez que viene un vídeo de estos me lo miro segundo a segundo para ver qué descubro. Y este último no lo hice y me lo han tenido que decir y la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Por ejemplo, hace poquito, el 1 de diciembre os publiqué un vídeo donde se veían cosas ocultas que estaban por venir y que ya habían puesto Supercell en ese vídeo promocional de la luchadora invernal. Ahí en ese vídeo ya pudimos ver cosas que no estaban oficialmente públicas, pero que ya Clash of Clans las había mostrado en un vídeo, que era el caldero, el nuevo nivel de bombas, que íbamos a tener magos de hielo y el nuevo nivel de ballestas. Todo eso vino en la actualización y en el evento este ahora invernal que tenemos están los magos de hielo. Pero claro, esto lo pusieron en el vídeo y no dijeron nada. Pues hoy os traigo algo no oficial, pero que Clash of Clans lo ha puesto delante de nuestras caras. Así que estad atentos y ya me diréis vosotros qué opináis de esto. Bueno, aquí estamos en el vídeo este de la casa de jengibre. Aquí lo tengo para darle al playing y aquí hay algo. Vale, aquí hay algo. Me lo han dicho. Yo no lo he visto aún. Voy a verlo con vosotros y a ver de qué se trata. Bueno, creo que sé de lo que se trata porque me lo han dicho más o menos, pero no lo he visto. No lo he visto y el vídeo lo había visto. El vídeo ya lo había visto y delante es que está ahí, es que está ahí, pero es que no sé dónde. La verdad que es un vídeo súper currado, súper currado. Yo no sé lo que me ha costado hacer este vídeo, pero una barbaridad seguro, una burrada. Últimamente les da por hacer muchos vídeos de este estilo, así promocionales y tal, que está muy bien, que es entretenido, pero bueno, el jugador, el que juega ya en sí no le dice mucho más que algo gracioso. Que es gracioso, la verdad que es gracioso. Hostel bárbaro ese, súper gracioso. Pero en sí el vídeo no dice mucho, pero resulta que sí. Y es que esto es lo que os decía antes al principio, que es que suelen meter cosas por ahí y al mago lanzando caramelos. Suelen meter cosas y yo todos los vídeos que han hecho, al detalle, cada detallito fijándome. Y este lo miré, también lo miré por encima, pero dije, no me dicen al vídeo en sí, sino que está gracioso y ya está. Pero resulta que sí callado. Creo que viene ahora, eh. Creo que se viene ahora. A ver, a ver, a ver, a ver. Atentos, atentos al dato. El tronco es un brazo de esos de bizcocho. A ver. Vale, ahí tenemos un globo muy bien hecho. Y muy apetecible. Eh, 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 eh. Pausa, pausa, pausa. Aquí lo tenemos. Ostras. Ostras, qué evidente. Ostras, qué evidente y no lo vi. Ostras, qué evidente y no lo vi. Madre mía. Bueno, estáis viendo, ¿no? Lo que hay en la pantalla. Estáis viendo que hay un sabueso de hielo, ¿no? De los nuevos. Hay globos y hay un globo un poco especial, ¿no? ¿Lo veis ahí o no? Ostras, es que en toda la cara, ¿eh? Te lo ponen, no te lo ocultan, ¿no? Pero claro, es tan... Esto, no sé, nadie lo ha visto realmente. No han estado atentos de esto. Yo tampoco lo vi, ¿eh? Cuando, ostras, qué currados los pastelitos y los duendes esos de gelatina. Mira, la bruja esa. Ostras, a ver si vuelve a salir alguna cosa. Mira, ahí vuelve a salir, ahí vuelve a salir. Ahí está en el aire. Pero, ¿eso qué es? A ver... Ahí, ahí. Es que lo sacan una y otra vez, ¿eh? No es que lo oculten. Lo dejan ahí para que se vea, evidentemente. Mira, ahí está cayendo y todo, ¿eh? Ahí está cayendo y todo boca abajo. Sí, eso es algo. Eso es algo. Eso no está ahí porque sí. Eso no está ahí porque sí. Eso no está ahí porque sí. Eso es algo. Eso yo no sé decir... No puedo decirte ni lo sé. Pero... Si no está... No es casualidad. Eso está ahí con intención de... De darnos una punta y un poquito de hype de que sea el super globo. No lo sé. No lo sé si será el super globo. Será... No sé qué se les ocurrirá con eso. Pero... Si está ahí... Es por algo. Otra cosa que me ha llamado la atención es que estaba editando el vídeo. Son estos esqueletos que están sacando como bombas del suelo. No sé. Cosas muy raras en este vídeo. Y me gustaría que me dijerais vosotros qué opináis de todo esto. Yo creo que no tengo nada más que decir. Tampoco quiero que se alargue demasiado. Eso sí. Agradecer a todos los que estáis suscritos a los miembros del canal. Tenemos varios sorteos en marcha. Os dejo un link en la descripción también del vídeo donde comento todo esto. Y nada más que decir. Desearos a todos mucha suerte en los ataques. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!